Hola estudiantes, para continuar con el tema de respuesta inmune adquirida, ahora abordaremos los mecanismos efectores de la respuesta inmune humoral. El objetivo de esta conferencia es explicar los mecanismos de cerrarlo de la respuesta adquirida y vamos a centrar en la respuesta inmune humoral timo dependiente y la respuesta inmune humoral timo independiente. Entonces, recordemos, ¿contra qué microorganismos nos protege la respuesta inmune humoral? ¿Cuál es su función? Bueno, la función de esta rama consiste en eliminar patógenos extracelulares, es decir, microorganismos que cuando nos invaden viven fuera de las células, por ejemplo, en la matriz extracelular. Estos pueden ser bacterias productoras de toxinas o bien bacterias que posean cápsulas. También pueden ser hongos y parásitos extracelulares, por ejemplo, parásitos grandes como los germintos. ¿Quiénes participan en la respuesta inmune humoral? Aquí van a participar tanto células específicas como células inespecíficas. Entre las células innatas que ayudan a activar al inmunodomoral se encuentran las células presentadoras de antígeno que van a procesar a estos antígenos extracelulares y presentarlos con HLA2 para activar las células más específicas. En este caso, vamos a ver que hay una de las respuestas humorales que requieren la ayuda de los linfocitos de ayudadores. En este caso, una respuesta tipo 2 en donde vamos a necesitar al subtipo TH2 y a los foliculares para poder activar a la célula efectora de la respuesta inmune humoral, que es el linfocito B, el cual va a secretar anticuerpos, que es la molécula importante que protege los líquidos corporales y es el efector de la inmunidad humoral. Como habíamos mencionado, la respuesta inmune adquirida tiene una serie de fases para poder activar a estas células especializadas. Primero teníamos el reconocimiento del antígeno en el cual el clon que es específico para ese antígeno va a ser seleccionado, luego va a ocurrir la activación de este clon y va a haber una expansión en donde este clon va a proliferar y va a diferenciarse en células efectoras y células de memoria. Y estas células efectoras, en el caso del linfocito B, son las células plasmáticas que van a secretar anticuerpos y se va a guardar una memoria inmunológica. En el caso de la respuesta inmunomoral se cumple con una teoría que se llama teoría de la selección clonal, la cual fue propuesta por este señor Sirfragma Farley Burnett, quien ganó el premio Nobel y este señor plantea que los linfocitos B poseen receptores que son específicos para un único antígeno. Cuando la célula madre hematopoyética en la médula ósea se diferencia en el progenitor linfoide y origina al linfocito B, este linfocito B va a tener un receptor, el BCR. Si éste reconoce lo propio, va a sufrir apoptosis para evitar que se desarrolle una enfermedad autoinmune, pero si no reconoce lo propio, ese linfocito B va a viajar a órganos linfoides secundarios donde ellos van a terminar su proceso de maduración. Estos linfocitos B vírgenes van a estar ahí patrullando, esperando a que entre el antígeno que los active. Sir Frank planteaba que cada clon es específico para un único antígeno, para explicárselos. Esto es como un proceso de una llave que abre un candado en específico. Ese antígeno, hasta que encuentra su clon, él lo va a seleccionar en este ejemplo, entra un antígeno 2. Miremos cuál es el clon que tiene el receptor específico para el antígeno 2. Es el clon número 2. Este clon es seleccionado, reconoce al antígeno y luego ocurre una activación selectiva de este clon. Este clon va a entrar en un proceso de proliferación y de diferenciación en las células efectores, que serían las células de memoria, que van a guardar un recuerdo de este encuentro, y las células plasmáticas, que van a secretar anticuerpos. Estos anticuerpos son específicos para el antígeno que indujo su activación, es decir, sólo podrían reconocer al antígeno 2, no al antígeno 1 ni al antígeno 3. De forma similar, el receptor PCR del infócito B de memoria es específico para el antígeno que reconoció su progenitor. Este señor también planteaba que si alguna de estas células que se generan reconocen a un antígeno propio, entonces van a sufrir apoptosis. Entonces recordemos, esto establece una de las características más importantes de la respuesta inmune adquirida y es altamente específica. Cada clon se une a un único antígeno. La respuesta humoral se va a dividir en dos tipos, en dependencia del antígeno. Recuerden la clasificación del antígeno según las células que lo reconocen y tenemos antígenos timodependientes y antígenos timoindependientes. ¿Qué ocurre? Cuando el antígeno específico entra y selecciona a su clon, ese clon seleccionado va a ser activado y esa activación puede ocurrir por dos vías. Puede ocurrir por la vía de los antígenos timoindependientes. En este caso, la naturaleza química del antígeno es un azúcar, un polisacárido o bien un lipopolisacárido. Lo llamamos timoindependiente porque este antígeno al unirse al linfocito B lo puede activar de forma directa sin necesitar la ayuda de un linfocito T ayudador. La ventaja es que esta respuesta es rápida. La desventaja es que el linfocito B se va a diferenciar principalmente a células plasmáticas de vida corta que solo producen inmunoglobulina M y no otros isotipos. Además, se van a producir pocas o ninguna célula de memoria. Sin embargo, si la naturaleza química del antígeno que ingresa es un péptido o una proteína, a estos vamos a llamarlos antígenos timodependientes. En este caso, la activación del linfocito B va a requerir la ayuda del linfocito T helper o cooperador. El microambiente donde se va a dar esta interacción linfocito T ayudador y linfocito B va a ser un órgano linfóide secundario que, como recordemos, el ganglio es el más especializado. Entonces, este linfocito B entra en contacto con la proteína y dice con su VCR, he detectado algo que es extraño, pero no me logra activar. Voy a ir a pedirle ayuda a un linfocito T helper para así activarme y atacar este antígeno. Debemos recordar en la anatomía del órgano linfóide que el linfocito B reside en la zona B que está ubicada en la corteza, en lo que son los ganglios, en la parte de los folículos linfáticos. Este linfocito B va a transformarse en una célula presentadora de antígenos y se lo va a enseñar al linfocito T ayudador. Si bien esta respuesta es más lenta, tiene una ventaja. Va a generar que cuando el linfocito B se diferencia, se produzca una alta afinidad por el antígeno gracias a un proceso llamado permutación somática, ocurra cambio de isotipo. No solo se secreta inmunoglobulina M, sino que también se produzcan otros isotipos como el G, el A, el E, entre otros. Y además va a generar células plasmáticas de mayor duración y abundante cantidad de células de memoria. Eso se da gracias a que el linfocito T está ayudando a activar potentemente a ese linfocito B gracias a las citoquinas que él secreta. Y en este caso, para que esto ocurra, debemos diferenciar a ese linfocito T ayudador al subtipo, ya sea 2, el 9 o el folicular. Entonces aquí tenemos el linfocito B que está en su zona B, en la corteza, en los folículos y viaja a la paracorteza a pedirle ayuda al linfocito T. Linfocito T, mira, entró este antígeno y no me he podido activar, por favor, ayudame. Una vez que el linfocito T le secreta citoquinas y lo activa, entonces ese linfocito B se diferencia en células plasmáticas, que vean que ella secreta otros isotipos y también se diferencia en células de memoria, guardando así un recuerdo de este encuentro que le permita atacar con mejor efectividad al antígeno cuando vuelva a entrar. ¿Cuáles son las fases de la respuesta inmunomoral? Recordémonos que la respuesta adquirida siempre tiene tres fases. La fase de reconocimiento, donde el linfocito B reconoce con su BCR al antígeno específico, la fase de activación, ya sea porque se activó por un antígeno timo independiente de forma directa o porque un linfocito T ayudador lo activó por la respuesta timo dependiente y en esa activación ocurre la expansión clonal y la diferenciación del linfocito B en células efectoras, plasmáticas y células de memoria. Y esto me va a permitir las funciones efectoras que él produzca anticuerpos para que neutralice al antígeno, lo aglutine, lo precipite, se activa el complemento, se dé opcionización, entre otras. Y vamos a ver que esta activación me va a permitir que se sinteticen diferentes tipos de anticuerpos, que ocurra un cambio de isotipo, que se madure la afinidad, es decir, que el BCR esté muy enamorado de ese antígeno, se le quiera unir y que se guarde en memoria de ese encuentro. La respuesta humoral dependiente de T, es decir, la que ocurre frente a antígenos proteicos o péptidos, se da mediante la secuencia de cuatro pasos. El primer paso consiste en activar y diferenciar a un linfocito T ayudador virgen en un linfocito T folicular o bien en un linfocito TH2. El segundo paso es el procesamiento y presentación del antígeno por el linfocito B. El tercer paso es la formación del conjugado linfocito B, linfocito T ayudador activado. Y el último paso es la proliferación y diferenciación del linfocito B en células plasmáticas productoras de anticuerpos y células B de memoria. El primer paso, que es la activación del linfocito T ayudador virgen, ¿qué es lo que pasa? Estos linfocitos B cuando salen de la médula ósea, recuerden que todavía están inmaduros y han viajado al vaso, a los ganglios y otros órganos linfocitos secundarios a terminar su proceso de maduración. Para esto requieren el encuentro con el antígeno. Cuando ellos están vírgenes, ellos están inactivados. Yo requiero entonces que él comience a secretar citoquinas y se diferencie en un subtipo específico. Para eso vamos a requerir tres señales que le deben ocurrir a ese linfocito T, las cuales ya vimos en la primera conferencia. Entonces la primer señal está dada por la interacción entre el complejo del HLA2, que está presentando el antígeno, con el linfocito T. Entonces la CPA le dice, mira el linfocito T, aquí está este antígeno. En este caso, como la respuesta humoral es frente a patógenos extracelulares, el antígeno se procesa por la vía exógena y se presenta con el HLA2. Viene el linfocito T virgen o subcero y reconoce con el TCR el antígeno, con el CD4 al HLA2 y así se da la primera señal. Luego se hacen más cosquillas y se coestimulan con moléculas como el CD28, que lo emite el linfocito T ayudador, y el P7 o CD8086, que lo emite la CPA. Y luego se comienza a secretar citoquinas de forma paracrina, que la secreta la CPA, la interleucina 1, que eso induce la activación del linfocito T ayudador, y es que comienza a secretar la interleucina 2, que va a actuar de forma paracrina para dar la tercera señal, que es la de las citoquinas. Entonces, la interleucina 2, recuerden que es el más potente proliferador de linfocitos T, y esto hace que ese linfocito comience a activar su ADN, en este caso un gen maestro, para que él prolifere y se diferencie. La proliferación y diferenciación va a depender del gen maestro que se active y también de las citoquinas polarizantes. Las células vecinas van a secretar citoquinas para que el linfocito T se diferencie al subtipo que yo necesito en base al tipo de microorganismo que ingresó. Por ejemplo, si ingresó un patógeno extracelular, van a comenzar a secretar interleucinas polarizantes tipo 4, tipo 6, tipo 21, van a intrusir una respuesta de células T tipo 2. Estas, entonces, van a causar que ese linfocito virgen, por esas citoquinas polarizantes, si es la 4, se diferencia al linfocito TH2, si es la 6 y la 21, se diferencia al linfocito T folicular ayudador, los cuales van a expresar genes maestros, como el GATA-3, el BCL-6, para que comiencen a secretar citocinas efectoras. En el caso del linfocito TH2, este va a secretar principalmente interleucina 4 para poder activar y proliferar al linfocito B y va a inducir el cambio de isotipo y monoglobulina E. La interleucina 5 va a aumentar la producción de los eosinófilos y su activación. La 6 va a transformar a los linfocitos B en células plasmáticas, secretoras de anticuerpos y el factor transformador beta va a inducir el cambio de isotipo y monoglobulina A. Esto me va a permitir la protección de las mucosas, activación de osinófilos y de anticuerpos que median reacciones alérgicas y frente a parásitos grandes como los germintos. Mientras que en el caso de que se produzcan citocinas que polaricen al linfocito T folicular, este secreta interleucina 4 y 21, en la cual las 4 y la 21 inducen que se forme el centro germinal en los folículos linfoides para que se dé el cambio de isotipo del anticuerpo, la hipermutación somática y la maduración de la afinidad. Esto me permite el desarrollo del linfocito B con mayor atracción por el antígeno y que guarde memoria de ese encuentro. Ahora tengo listo el linfocito T ayudador activado que le va a ir a ayudar al linfocito B, pero ese linfocito B tiene que aprender a pedir ayuda y ahí es importante el paso 2. El linfocito B debe procesar y presentar el antígeno para decirle, oye linfocito T, este antígeno entró y necesito tu ayuda. Entonces, esto ocurre cuando los antígenos ingresan por un vaso linfático aferente que perfora la corteza. Recordemos que en el ganglio el linfocito B vive en la corteza, en los folículos. Él va a reconocer a este antígeno con su PCR, pero como es una proteína, todavía no lo logra activar. Entonces, él lo va a procesar. ¿Qué es lo que él hace? Primero, se une con el PCR al antígeno y activa la endocitosis mediada por receptor para poder expandir y contraer su membrana, agrupar al PCR e introducirlo al interior. Vean aquí, ya formó el endosoma. Aquí está el receptor, por eso es endocitosis mediada por receptor, la clatrina que le está ayudando a hacer ese proceso. Luego, a ese endosoma, se le va a pegar el isosoma y se va a formar un endolisosoma. Y ese isosoma va a secretar las enzimas para que se pueda fragmentar ese antígeno. Y yo voy a tomar los epítopes o determinantes antigénicos más inmunógenos y ese linfocito B va a presentar esos epítopes a través del HLA-2. Y así, el linfocito B se convierte en una célula presentadora de antígeno que va a poder ir a pedirle ayuda al linfocito T ayudador activado y que se dé el siguiente paso, que consiste en la formación del conjugado linfocito B, linfocito T ayudador activado, que es el que me va a permitir la activación del linfocito B. Lo primero es que el linfocito B viaje de su zona, la zona B, de la corteza, y se movilice hacia la zona T, es decir, a la paracorteza. Y aquí le presente con su HLA-2 el antígeno al linfocito T. Mira, linfocito T, entro esto, ayúdame a activarlo. Para eso van a emitirse las señales que ya mencionamos, la señal 1, la señal coestimuladora, que es la 2, la señal 3, que es las citoquinas. Y eso va a generar que se dé la activación, proliferación y diferenciación del linfocito B. Y aquí tenemos las señales, recuerden, la 1 es la interacción entre el HLA-2 que presenta el antígeno y el TCR con el CD4 que reconoce el HLA-2. La segunda señal es la señal coestimuladora entre el CD40 y el CD40L y la tercera señal son las citoquinas. En este caso vamos a ver que el linfocito T folicular o si bien fuese linfocito TH2 va a comenzar a secretar interleucina 4, 5, 6, entre otras, para poder activar al linfocito B e inducir a que estos se diferencien a células plasmáticas y secreten diferentes tipos de anticuerpos. Eso ocurre en el último paso, que es proliferación y diferenciación del linfocito B. En donde vamos a ver que ese linfocito B que procesó a ese antígeno, se lo presentó, formó el conjugado con el linfocito T ayudador a través de sus tres señales TCR con antígeno y HLA, la señal coestimuladora y las citoquinas causaron que se activara a ese linfocito B y ese linfocito B se puede activar por tres vías. Una, que se quede ahí en la zona T y se separe y vaya a lo que es la región de los cordones medulares y forme ahí un foco primario o extrafolicular, que ese es una respuesta por vía extrafolicular que es rápida, pero van a ver que más adelante que tiene sus desventajas. Y la otra es que se producen células de memoria ahí mismo, pero estas son células de memoria que tienen una inmunoglobulina M de baja afinidad o bien que se da una respuesta más especializada y ese linfocito B se despegue de este linfocito T y viaje a lo que es la región de la zona B, es decir, al folículo y aquí forme al centro germinal. A este se le llama vía lenta o vía del foco secundario. Si bien este proceso es más lento, es mejor porque permite madurar la afinidad, es decir, la atracción que tiene el PCR por el antígeno y permite el cambio de isotipo y generar células de memoria con mayor afinidad. Estas células plasmáticas que se producen en el centro germinal son de larga duración y tienen una alta afinidad y guardan memoria por un largo tiempo. Y vamos a ver que los linfocitos B de memoria que se generen aquí van a producir más de un tipo de anticuerpo y van a tener una mayor afinidad. Miremos un poco mejor estas dos vías. Miremos aquí, recordar el ganglio linfático, vean aquí donde reside el linfocito B en espera de que entre un antígeno. Esta es la zona B, que es la corteza, aquí tenemos un folículo y en la paracorteza, recuerden que aquí cuando ingresan por los b nulas del endotelio alto, aquí es donde se dirigen el linfocito T a esperar a un antígeno. Recuerden que ellos están patrullando constantemente. Cuando el linfocito B forma el conjugado con el linfocito T, recordemos que ese linfocito T primero fue activado por una célula presentadora de antígenos, ese era el primer paso, el linfocito T virgen era activado por la célula presentadora de antígenos y se transformaba en un linfocito T ayudador activado para interactuar con el linfocito B, que vean, ya está presentando el antígeno, se forma el conjugado, linfocito T, linfocito B y lo primero es una activación rápida, este es el foco primario o extrafolicular, vean que se llama extrafolicular porque está fuera del folículo. Y aquí se forma el foco primario, que como les mencioné es una respuesta rápida, pero tiene una desventaja. Se dan pocas células de memoria, vean que las células plasmáticas son de vida corta, generalmente 5 a 10 días y solo secretan inmunoglobulina M y esta tiene baja afinidad, es decir, le atrae poco el antígeno. Es mejor la otra vía, es decir, ese linfocito B se despega del linfocito T ayudador y viaja de nuevo a la zona B y aquí se dirige al folículo. Pero este proceso es lento porque aunque en el dibujo lo vean que es tan cerca, esto en nuestro cuerpo toma horas. Una vez que llega aquí, forma el foco secundario, también llamado vía de respuesta lenta o foco de centro germinal. aquí en el centro germinal va a ocurrir uno de los procesos más extraordinarios de nuestro cuerpo, se va a dar hipermutación somática, va a ocurrir aumento de la afinidad por el antígeno y se va a generar cambio de isotipo y se producen en este caso células plasmáticas que son de larga duración y células de memoria con alta afinidad. Vamos a ver que en este centro germinal tenemos dos zonas, una zona oscura y una zona clara. A los linfocitos ve que están proliferando de forma rápida en la zona oscura, se le llama centro glasto y a los que proliferan de forma lenta en la zona clara se llaman centro cito. Vamos a ver que en esta zona oscura se da una alta tasa de mutación y este fenómeno se le llama hipermutación somática y después de esto pasan a lo que es la zona clara donde ellos van a sufrir un proceso en el cual se les va a examinar la afinidad por el antígeno y se van a generar los cambios de isotipo para que luego se seleccione a un ganador que se va a diferenciar en células plasmáticas y células de memoria. Por eso decimos que el centro germinal constituye un microcosmos darwiniano porque aquí se aplica la teoría de darwin que es la teoría de la supervivencia o sobrevivencia que decía que el que mejor se adapte es el que sobrevive. En este caso el infocito B que más afinidad tenga y más especificidad tenga por ese antígeno es el que va a resultar ganador y va a sobrevivir. Pero los antígenos los infocitos B que no tengan afinidad por el antígeno o su afinidad sea baja o ataque a un antígeno propio van a morir y vamos a ver que para poder hacer esta prueba van a ver en la zona clara células tendríticas que van a estar presentando en el antígeno del infocito B y este va a estar siendo testado por el infocito T folicular. Esto genera un agrandamiento de los folículos se inflama el ganglio y esto genera adenopatías las cuales generalmente se observan a los 7 días de la activación de este centro germinal. Cuando nosotros encontramos ganglios inflamados en un paciente esto nos está indicando que ocurrió una activación de la respuesta inmune y moral. Entonces miremos más a detalle los procesos del centro germinal. Cuando el infocito T es activado por la célula dendrítica y este linfocito T virgen se diferencia en un linfocito T ayudador folicular con tipo 2 este va a interaccionar con el linfocito B que le está pidiendo ayuda para ser activado. Se formará el complejo linfocito T linfocito B activado pues uno de estos linfocitos van a viajar hacia el folículo a la zona B y aquí formarán al centro germinal. Van a entrar primero en la zona oscura y luego pasarán a la zona clara. En la zona oscura el linfocito B va a activar a una enzima la A y D. Esta enzima va a generar que ocurra un fenómeno de hipermutación somática en donde van a haber mutaciones rápidas y altas en lo que es la región variable del PCR. Recuerden que el PCR es una monoglobulina M unida a la membrana del linfocito B. Entonces se va a producir una mutación de la región variable. ¿Para qué? Porque yo quiero que se produzca una región variable que tenga un parátope que se quiera pegar con mucho amor al epítope del antígeno y entonces van a proliferar de forma rápida y aquí se llaman centroblastos. Estos centroblastos después de la hipermutación somática van a salir y van a pasar a la zona clara donde va a ponerse a prueba a ese linfocito B y vamos a ver que él va a interaccionar con los antígenos presentes ya sea de forma pura o que están siendo presentados por las células tendríticas foliculares. Aquí es una competencia en donde el linfocito B que tenga el anticuerpo con mayor afinidad va a ganar. Ese linfocito B si él tiene baja afinidad entonces va a sufrir apoptosis y el macrófago va a eliminar esos cuerpos apoptóticos. Pero si el linfocito B tiene alta afinidad le gusta mucho ese antígeno él va a ser seleccionado. Aquí él va a tener ya una tasa de mutación lenta y se le llama centrocito. El linfocito T folicular va a enviarle señales de citoquina a ese linfocito B para activarlo y para que éste esté proliferándose y diferenciándose. Vamos a ver que va a estar constantemente ocurriendo un fenómeno de reentrada de ese linfocito B de la zona clara a la zona oscura y van a estar circulando constantemente para estar generando la hipermutación somática y estar madurando la afinidad del BCR por el antígeno. Y van a haber múltiples rondas de hipermutación somática y múltiples rondas de testeo o pruebas a ese receptor. Una vez que yo tengo a un BCR de alta afinidad entonces yo voy a agarrar a ese centrocito seleccionado y yo voy a hacer que él se diferencie en células plasmáticas y voy a inducir que ocurra un cambio de isotipo. Es decir que se mute la región constante del BCR del anticuerpo y éste pueda pasar a otros isotipos. Un ejemplo que pasa cadena alfa para producir inmunoglobulina A cadena gamma para producir inmunoglobulina G cadena Epsilon para producir inmunoglobulina E. La ventaja de estas células plasmáticas es que son de larga duración. Unas van a quedarse en los cordones medulares otras van a salir y viajar a órgano rinfoide secundario o bien a otros tejidos y otras se van a dirigir a la médula ósea. Se ha descubierto que después del contacto con un antígeno se puede guardar memoria inmunológica hasta por muchos años después de ese contacto. Por ejemplo se vio que las personas vacunadas por viruela hasta 75 años después todavía tenían infositoria de memoria que secretaban anticuerpos contra el virus de la viruela y entonces se guarda una memoria inmunológica de ese encuentro y en los receptores de estas células de memoria vean esos BCR sin inmunoglobulina M es de alta afinidad. Miremos un poco más a detalle esos procesos. Entonces el término hipermutación somática hiper porque es una mutación rápida y alta y el término somático es porque ocurre en una célula del cuerpo en este caso el linfocito B que no corresponde a una célula germinal es decir el linfocito B no es ni un óvulo ni un espermatozoide por lo tanto esta mutación no se hereda a la descendencia. ¿Qué ocurre? En el linfocito B se activa gracias a la enzima A y D que se llama citidina de esa amenaza inducida por activación se genera una recombinación genética de los genes que codifican para la región variable tanto de la cadena liviana como la región variable de la cadena pesada y eso me va a permitir madurar la afinidad del parátope es decir de la sección específica de la región variable que se une al antígeno. Una vez que yo ya generé ese BCR ese BCR va a ser estudiado y vamos a ver que a ese linfocito B se le va a presentar antígeno y vamos a ver si él tiene mucha atracción recuerden si tiene baja afinidad muere por apoptosis si reconoce un antígeno propio muere por apoptosis pero si tiene una alta afinidad entonces el linfocito T folicular lo va a ayudar a terminar de activarse y que se diferencie en células efectoras y células de memoria ese proceso de exploración del linfocito B y de su receptor me permite seleccionar la clona que mejor se une al antígeno y así yo selecciono al linfocito B que es ganador a ese linfocito B ganador lo hago proliferar y diferenciarse y vuelvo nuevamente a activar gracias a la enzima A y D lo que es el ADN es decir el linfocito B pero esta vez comienzo a generar una recombinación genética de los genes que codifican la región constante en la cadena pesada para que ocurra el cambio de isotipo es decir que no solo sinteticemos cadenas mu y no solo se produzca inmunoglobulina M sino que produzcamos otro isotipo eso se da gracias a las citoquinas si el linfocito B recibe señales de interluir Sina 4 se cambia a la subclase inmunoglobulina G4 y al subtipo de inmunoglobulina E si es el factor transformador beta y la interleucina 5 causan cambio de isotipo a inmunoglobulina E y a inmunoglobulina G4 y si es el interferon gamma induce la producción de inmunoglobulina G1 G2 y G3 al final yo tengo células plasmáticas y células de memoria las células plasmáticas son las que secretan anticuerpos y vean que casi no tiene receptores en su superficie su función más que todo es secretar anticuerpos y estos anticuerpos debemos recordar sus funciones ¿para qué los produce? para activar a los linfocitos neutralizar al antígeno producir aglutinación precipitación activar la vía clásica del complemento recubrir a los patógenos actuar como opsoninas y facilitar el proceso de falbocitosis e inducir también la activación de la respuesta celular a través de un mecanismo que se llama CCDA en el caso de los linfocitos B de memoria estas células son las encargadas de la respuesta inmune secundaria y vamos a ver que producen principalmente inmunoglobulina G vamos a ver que muchas de estas se van a quedar en los cambios linfáticos y otras van a viajar a lo que es la piel y las mucosas donde van a estar realizando vigilancia inmunológica por si vuelve a entrar el antígeno de nuevo ellas estén listas para atacarlo ya que ellas recuerdan todo entonces la memoria inmunológica nos da esa capacidad para que el sistema inmune la segunda vez que entre el antígeno él responda de una forma más rápida con mayor eficiencia durante la segunda exposición eso es linfocito B de memoria si se fijan ya producen diferentes isotipos tienen un laxo de vida prolongado sobre todo los que se quedan en médula ósea y tienen una alta afinidad por lo que es el antígeno eso lo diferencia de un linfocito virgen y la diferencia entre un linfocito virgen y un linfocito B de memoria me genera los cambios en la cinética de la respuesta inmune entonces miremos cuando ocurre el primer contacto con el antígeno a esto se le denomina respuesta primaria la primera vez que yo conozco a ese patógeno extraño pongamos un ejemplo la primera vez que les da varicela cuando tienen ese primer contacto con la varicela vamos a ver que la fase de latencia es prolongada es larga generalmente toma varios días en el primer contacto para que sea de activación puede tomar 7 a 10 días e incluso algunos libros dicen que una o dos semanas y esto se debe a que yo estoy activando linfocitos B vírgenes es decir linfocitos que no conocen al antígeno una vez que pasan los días y estos linfocitos vírgenes se activan vamos a ver que ocurre producción de anticuerpos en este caso inicialmente se produce inmunoglobulina M que es la que predomina en la respuesta inmune primaria a esa fase en la que aumenta rápidamente la concentración del anticuerpo la llamamos fase logarítmica luego la concentración se mantiene estable a esa fase la llamamos fase estacionaria y luego la concentración de anticuerpos comienza a disminuir en la fase declinativa a los días a los días de que se produce la inmunoglobulina M a los 2-3 días después se comienza a producir inmunoglobulina G pero esta se produce en la respuesta primaria en menor concentración que la M algo importante es que en la respuesta primaria los títulos de anticuerpos si se fijan son bajos son de corta duración y tienen baja afinidad por el antígeno y esto se debe a que la tasa de hipermutación somática fue baja y lo que predomina es inmunoglobulina M pero imaginémonos que ocurre un segundo contacto con el antígeno es decir se desencadena una respuesta secundaria siguiendo el ejemplo vuelven a entrar en contacto con alguien que tenga varicela pues en este caso ya no les va a dar la enfermedad cuando es la respuesta primaria yo desarrollé varicela de la varicela solo hay un serotipo es decir solo me puede dar varicela una vez en la vida en el segundo contacto ya no activo linfocitos vírgenes activo linfocitos de memoria esto hace que se acorte el periodo de latencia por eso la respuesta secundaria es más rápida generalmente se activa en 24 a 72 horas y vamos a ver que la fase logarítmica aquí es mayor se genera mayor concentración de anticuerpos y predomina la inmunoglobulina G también se producen los otros isotipos como el M el A el F en menor concentración esta respuesta si se fijan da mayor fase logarítmica mayor producción de anticuerpos y estos anticuerpos son de alta afinidad ya que ha ocurrido el fenómeno de hipermutación somática gracias por su atención gracias Gracias.